Tiene el corazón marrón Cansado de aguantar el temor Una sonrisa se coló en su cama Gustavo a gusto esta vez Pero el capitán hoy no me llama Estoy preocupado por él, por él Me han pasado tantas cosas No querría imaginar No tiene hijos, no tiene esposa Pero él siente de verdad El capitán tortuga quiere atacar No sabe cómo ahogar esas penas En su vaso de cristal El capitán tortuga se siente mal Y por eso va a luchar La triste vida Viene el corazón marrón Pensado de aguantar el dolor Pensado de aguantar el dolor Estoy preocupado por él Me han pasado tantas cosas No querría imaginar No tiene hijos, no tiene esposa No tiene hijos, no tiene esposa El capitán tortuga El capitán tortuga se siente mal Y por eso va a luchar Por eso va a luchar Por la triste vida La triste vida Tiene el corazón marrón Pensado de aguantar el dolor Pensado de aguantar el dolor No tiene hijos, no tiene esposa No tiene hijos, no tiene morale Todos van los gladiadores Ainda r cumpleaños No tiene hijos